Música Todavía nada ¿Qué han decidido las barras? Cuarto intermedio están Van a quedarse acá No tenemos otro lugar Arias expresó su preocupación ante la falta de acatamiento De las restricciones pactadas con los gremiales Que operan cerca de la Plaza San Francisco Anoche he ido yo De un espíritu nada más de diálogo Igual he sido agredido Ofendido El burgo maestro enfatizó que las medidas restrictivas Fueron implementadas para garantizar Un entorno seguro durante las labores De reparación y reconstrucción Señores yo les pido respetar Estamos poniendo en peligro La zona La asociación Santa Teresita decidió permanecer en el lugar A pesar de las restricciones A la espera de una solución definitiva La señora Marta Se ataja del lugar ¿El otro sector de abajo no quiere? El sector de la Mariscal Santa Cruz Igual ¿Ustedes qué decisión han tomado? ¿Hacer una vigilia? Estamos en una vigilia Están ahorita en cuarto intermedio Y ya nos van a informar Un corredor que sea Que entre al mercado Lanza Una gradería Nada más Finalmente indicaron que solicitarán quedarse en el lugar Para poder seguir vendiendo su mercadería